Había mucha preocupación en la ciudad y en las instituciones productivas. Me acuerdo que estaba en Molino, había algunos productores, había algunas de las cooperativas, varias cooperativas, varios usuarios del servicio electrónico muy preocupados por la restitución parcial de la línea y luego la definitiva era una pregunta que andaba dando vueltas. Bueno, ahora venimos, vienen, ponemos los postes, las haches que decimos nosotros y cuándo vamos a solucionar el problema de fondo. Bueno, como dijo el ministro, como dijo el presidente de Pérez, como dijimos todos más o menos, hubo una decisión muy importante de tratar de solucionar el problema de fondo, que era sacar la licitación lo más rápido posible para la restitución de la línea caída. La verdad que el verano pasado tuvimos tres, cuatro líneas caídas, casi todas están reparadas o por repararse. Esta fue la primera que se terminó lo más rápido. La idea era terminar, arrancar el verano con todas las líneas que teníamos, algunos tramos caídos, reparados, o sea, arrancar con la mejor calidad y cantidad de energía suministrada para cada uno de los domiciliarios o aquel emprendimiento productivo que son los generadores de empleo que tanto hace falta justo en este momento apoyar. Así que la verdad que en este caso puntual de la abuelo se cumplimos y ahí veníamos a ponerla. Realmente se puso un servicio el sábado, creo que el fin de semana, y la idea era venir a dar la respuesta final de aquella pregunta por enero que todo el mundo se hacía. En esa época no había pandemia y la decisión que fue el ministro fue hacerse cargo de la OCA, terminarla, licitarla, terminarla, el tiempo y el informe como corresponde para que toda la gente del sur tenga la mejor calidad de servicio.